para ti más, generando opinión. Con ustedes, el apóstol, doctor Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados, gracias por estar con nosotros aquí siempre en este nuestro programa Doctrina Apostólica. Estamos con el propósito de poder llevar un programa que nos puede edificar. Estamos trabajando de lo profético y quiero entrar en esta oportunidad de lleno para poder decir algo que a mí me ha cautivado mucho porque insisto creed en Dios y seréis salvos, pero creed en los profetas y seréis prosperados. Pero aunque tenemos la escritura, tenemos nosotros que que meternos claro en el en el rollo porque se come el rollo que es la palabra de Dios y de alguna manera aprender del oficio profético. Pero pero cuál es el el dijéramos el patrón? Cuál es el modelo a seguir? A quién podemos nosotros decir? Mire, mire aquel profeta que sale en aquel en aquel canal de televisión. Mira el que sale en este canal. Mire aquel otro que está haciendo grandes cosas. Fíjese que tengo un video de un profeta que levanta muertos. Fíjese que tengo otro y pero al final todos van a tener no no son perfectos, pero hay un profeta perfecto. Hay un profeta por o por excelencia. Hay un profeta llamado Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo quiero que veamos el estándar de los profetas, que de alguna manera podamos aprender esta tarde juntos cómo cómo reconocer un profeta, porque la misma Biblia nos dice tal vez ahí lo voy a leer en un ratito. Dice que proveemos los espíritus porque no todos los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, pero yo quiero que podamos ver con la ayuda del Señor a Jesús, pero que podamos ver a nuestro Señor como el profeta por excelencia. Ahí está Jesús, pero hoy quiero yo con la ayuda del Señor poderlo llevar a que hablemos con libertad sobre sobre Jesús, pero que es Jesús el profeta por excelencia. El profeta por excelencia, o sea, hay una excelencia, el profeta por excelencia. Entonces, aquí lo voy a poner, que Dios me auxilie. Agradezco a nuestros hermanos allá de que están en Estados Unidos, allá nuestros hermanos de Benecer, que están allá en California, que nos han mandado algunas cosas para poder hacer bien el programa. Este para mí es un programa tan hermoso, ¿sabe por qué? Porque aquí no voy a fallar. Hay otro programa que se llama la Biblia Palabra Infalible, pues hoy estamos en doctrina apostólica, pero ¿sabe por qué estoy emocionado? Porque no voy a fallar en lo que le voy a decir. Usted puede abrir su corazón porque le voy a enseñar cómo reconocer a los profetas. Uno. Dos, el estándar, el ejemplo, el modelo es Cristo Jesús. Ahí no hay fallo. Entonces, quiero que venga conmigo. Acompáñeme. Dice la Escritura, en Juan capítulo 4, en el verso 16, Él me dijo, ve, llama a tu marido, está hablando la samaritana, y ven acá. Respondió a la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no, que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido. Mire cómo le sacó toda la vida. Cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo se llama alguien con el que se vive y que no es su marido? Le estaba diciendo, mira, cinco maridos has tenido, pero el que ahora tienes, bandida, ni siquiera es tu marido, es tu amante. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, señor, señor escurio, o sea, si se pusiera en hebreo, se iría a Adonai. Me parece que tú eres profeta. Y entonces, cuando empezamos a notar nosotros lo que esta, este pasaje tiene, me llama la atención a mí porque voy a ver las cosas que se desarrollan. Mire, el profeta lo que hace es, es un, son los ojos de Dios, y al mismo tiempo que ellos miran, hablan lo que Dios les muestra. Hay un deseo siempre por conocer el futuro. Por eso es que ahora, perdóneme, yo estoy para sembrar la verdad, no, no para otra cosa, pero, pero se miran ahora hasta llame al 1-800 con el psíquico, tal y tal. Hay una proliferación, la gente no se da cuenta que son espíritus de pitón, son adivinos los que de alguna manera hacen eso. Y lo que debemos de buscar es los oráculos divinos, debemos de buscar los oráculos de Dios, la voz de Dios. Por eso le decía, cuando escribía ya Jesús el profeta por excelencia, le decía que, que Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. Y dicen, primera de Juan 4-1, porque muchos falsos profetas han salido ahora al mundo. Entonces, la samaritana se enfrentó que de alguna manera ellos pudieran desarrollar una actividad. Entonces, cuando vemos a Jesús, Él es el profeta por excelencia. Pero yo quiero llevarlo a esto, quiero llevarlo a esto, en este nuestro programa Doctrina Apostólica, quiero llevarlo a esto, porque me parece a mí tan interesante que tenemos un modelo. Fíjese que, note que la samaritana se dio cuenta que ella quería hablar de adoración. Si usted mira el contexto, Jesús, sabemos que estos adoran en Jerusalén y nosotros, le dijo el Señor, permíteme, permíteme, no me hables a mí de cosas, ni me vengas a contar de cosas de adoración, ¿cómo está tu vida? Y empieza ella a decirle, si no tengo marido, bien dices, porque cinco maridos has tenido y ahora vives con un amante. Y entonces ella dijo, Señor, es Adonai, es Curios en griego, me parece que eres profeta, porque el profeta es el que tiene el conocimiento de las cosas ocultas. Ese es algo inherente a los profetas, conocer las cosas ocultas, conocer lo que nadie sabe. Y es que el que Dios capacita para esto es el que se le puede llamar profeta. Yo no creo que Juan el Bautista haya sido el primer profeta. Juan el Bautista, antes del Nuevo Testamento, a raíz de que Jesús aparece, Juan el Bautista es como el puente, pero el primer profeta del Nuevo Testamento es Jesús. Por eso, yo quiero llevarlo a Jesús como el profeta por excelencia. Y fíjense que quiero llevarlo algunas actitudes que tuvo el Señor. Por ejemplo, acompáñenme esta tarde. Dice, uno de los fariseos en Lucas 7, 36, uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Y aquí había en esa ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús iba a ser sentado en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Él poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba los pies y los ungía con el perfume. Le estoy leyendo para que usted mire el cuadro. Oiga el verso 39, ojalá que usted lo tenga en su casa. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, oiga, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando y sabría que es una pecadora. Entonces, fíjese que empecé a notar algo yo aquí. Y yo quiero que me acompañe. Que el primer rasgo que un profeta como Jesús, que es el profeta por excelencia, se lo voy a separar un poquitito aquí por cuestiones que no va a pensar que lo escribí ahí pegadito, sino que quiero que vea esto. Número uno, el Señor Jesucristo tenía discernimiento, discernimiento de espíritus. Él sabía qué tipo, qué clase, qué cepa de espíritus. Tenía discernimiento de espíritus. Todo el que aquel que dice que es profeta, y por eso le estoy llevando al hermano, al profeta por excelencia, Cristo Jesús, quiere decir que hasta estos señores de los fariseos, hasta ellos sabían y decían, si este fuera profeta, sabría la mujer que está trayendo esta ofrenda, que es pecadora, porque le llegó a dejar lo mejor un frasco de alabastro, que en algunos otros pasajes dice que costaba como 300 denarios, que era el sueldo de 300 días de trabajo, 10 meses de trabajo. Pero entonces en el estándar vemos que el Señor ya tenía por lo menos unos 30 años, comenzó su ministerio. Mire, 30 años de preparación y tres años de ministerio. Mire qué cosa. Cuando uno se da cuenta de esto, de las características que un profeta debe tener, vemos que con los ojos pueden reconocer qué tipo de espíritu es, y aquí déjeme decirle esto, porque yo subrayé aquí, en el verso 38, si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer. Aquí quiero que se detenga un ratito conmigo. ¿Qué clase de mujer? ¿Qué tipo de espíritu es? Y le voy a dar una clave, le voy a dar una clave. Cuando se habla de clase estirpe o sepa de personas, quiere decir que como que hubo cierto tipo de espíritus que Dios los metió en cuerpos diferentes, pero que la clase de espíritus son iguales. Por ejemplo, Juan el Bautista, muchos se equivocan diciendo que era Elías, no, Juan el Bautista era homogéneo en espíritu. Espíritu. Por favor, nadie me vaya a malentender. Elías era un hombre y todavía no ha muerto, tiene su espíritu. Pero Juan salió de la misma fábrica. Por ejemplo, si estuviéramos en México, los norteños hablan de otra manera. Los norteños tienen su acento. Entonces, cuando usted oye a alguien en México, un norteño, a este va a ser de Monterrey, este es Regio Montano, este es allá del norte. Por su hablado, usted sabe que él nació en cierto lugar que tiene cierta educación, pero para mí, cuando se conoce el discernimiento de espíritu, le voy a decir algo. Sabía qué clase de mujer era. Significa qué estirpe de espíritu era. De las muchas, él dijo, ah, bueno, entonces esta mujer ha pecado, pero algo la llevó hasta allá. Yo le puedo dar la solución conociendo un caso. Se pueden conocer los demás. ¿Cómo le puedo decir esto? Conociendo, por ejemplo, a Juan, conociendo, perdón, a Elías, conocíamos a Juan. Por ejemplo, yo miro a Juan el Bautista y digo, este es el mismo espíritu, este es el de la misma estirpe que Elías. Entonces, yo dijera, Elías, conozco la vida de Elías, le dijera, mira, como yo, al verlo, yo lo voy a discernir, le digo, ¿sabes qué? A ti una mujer te persigue para degollarte, ¿verdad? ¿Cómo sabe, hermano? Porque a Elías también lo persiguía, son de la misma estirpe, son homogéneos. Y el profeta, el profeta conoce, tú vives en el desierto, te gusta vestirte así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Elías, si usted mira a Elías, ponga a Elías de a Juan el Bautista, Dios mío, exactamente iguales porque eran de la misma estirpe. El profeta conoce las estirpes espirituales. Si conoce las estirpes espirituales de la gente al verla, solo viéndola, con los ojos, no preguntando nada, me parece que eres profeta. Fíjese que aquí seguir leyendo un poquitito la escritura, pero yo estoy tomando en estos minutitos que tengo aquí para hablar con usted a un profeta por excelencia, que es Cristo Jesús. Aquí no hay fallo. Lucas 7, 47, dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, aquí hay algo hermoso. Note a Jesús como profeta. Yo veo que este hombre, bueno, que Jesús nuestro Señor, como profeta por excelencia, ¿sabe qué? Perdona. Entonces, un profeta, un profeta de Dios, ¿sabe? Tiene que ser parecido, porque Jesús es el profeta por excelencia. Entonces, cuando yo veo esto, veo que el profeta, perdona. El profeta, ¿sabe qué? No condena. Oh, Dios santo. No condena. Hace poquito me llamó una persona y me decía, fíjese, pastor, que me fui a ministrar con el líder de la iglesia, y le conté que antes de conocer al Señor, yo qué podía hacer, no conocía, estaba ajena a los pactos, no sabía de Dios, y cuando me vi involucrar en un problema, tuve que abortar, pero yo confieso, me aparté, me duele en el corazón, nunca lo había dicho, pero abro mi corazón para ser libre. Y le dijeron, fuera de la iglesia, estás condenada, y, hey, se le olvidó de Jesús, tus pecados que son muchos, oiga, qué tremendo, te son perdonados. Cuando yo vi esto en la escritura, yo dije, Dios mío, si aquí está, aquí está el manual de la, de cómo debe ser un ministro, dice, por lo cual te digo que tus pecados que son muchos han sido perdonados. Entonces, si después de ministrar, condenas a la gente, me parece que no eres profeta. Si después de que alguien dice que el profeta ministra y te dice tus pecados, te dice esto y el otro, así que, ¿saben qué? Ustedes llevan juicio, váyanse de aquí, Dios mío. Hasta dice la escritura, que el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna, porque no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Quién se inventó que la autoridad apostólica, pastoral, o en este caso profética, es para, es para condenar a la gente? El ministro es el servidor de la gente. Hay unos que se hacen ministros para servirse de la gente, y en el servicio apostólico es uno el que va a servir a la gente. Yo quisiera hoy tener más tiempo, pero déjeme ver cómo voy, porque creo que de alguna manera vamos a desarrollar algo que para mí es hermoso. Jesús es el profeta por excelencia. Acompáñenme aquí, venga a leer conmigo. Si está en su casa, tomándose un tecito aquí conmigo, venga a Marcos 531. Dice, y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te oprime, y dices, ¿quién me tocó? Oigan, hay contacto con la gente. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces, la mujer temerosa, temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante, y le dijo, y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y quedas sana de la aflicción. El carácter de Cristo Jesús como profeta es algo que nosotros no podemos dejar de pasar por alto. Porque fíjese que en medio del contacto que hay, hay algo que me amó a mí la atención, por lo que usted mira aquí, en la computadora, a ver si me hacen una buena toma ahí. Usted se da cuenta que estoy rodeado, yo quiero rodearme en todo lo que es paz. Jesús le dice, en Marcos 534, le dice, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. El profeta que entra en contacto sabe con quién está tratando, pero después de ministrarle, hay algo que me llamó la atención. Y lo que me llama la atención es que produce paz, que la ministración al final, oiga, que la ministración al final, aquí vimos que tenía contacto, que disierne, que tiene contacto, que luego, perdona y no condena, pero que después de la ministración produce paz. Le dijo, ¿sabes qué, hija? Vete en paz, produce paz. Entonces, yo creo que, como uno saber si el que invitaron es profeta, te produce paz, te produce paz, o te hace temblar. Porque, fíjese que, de alguna manera, ese es el profeta, y hay algunos cambios, porque a Samuel, cuando Samuel llegaba, la gente le temblaba. Hermano, qué terrible eso, yo siempre lo he dicho, y es una enseñanza que para mí ha sido hermosa. Porque él dice aquí que después de estar en contacto con la gente y ministrar la gente, la gente se va en paz. Si después de que la gente, si tú eres profeta, y después de que ministra la gente se va en paz, me parece que eres profeta. Pero en el Antiguo Testamento, a veces queremos agarrar todo lo del Antiguo Testamento, y que Dios nos dé la sabiduría para saber poner el tamiz de qué es lo que del Antiguo Testamento pasa al nuevo. Pero cuando Samuel llegaba, la gente temblaba, vienes en paz, o vienes con espada, o vienes como vienes ahora. Yo veo que cuando el Señor ministraba, después de estar con la gente, la gente se iba en paz. Entonces, si la samaritana estuviera aquí, diría, si después de ministrar, yo me voy en paz, me parece que eres profeta. Porque esa mujer se fue, pero se fue realmente feliz después de ser ministrada por el Señor. Un profeta no puede provocar miedo. Yo le decía, que desde hace mucho tiempo entendí algo que siempre enseño. Hay líderes, que la escuela que tienen es que los sigan por miedo. La gente seguía a Saúl temblando en la escuela de Saúl del siglo XXI. Ser un ministro, pero déspota, ser un ministro o un profeta, que la gente te tiemble. No, hermanos, el que le tienen que temblar es al Señor, no a uno. Yo prefiero como David. David, la gente lo seguía danzando. Y a Saúl la gente lo seguía temblando. Yo te preguntaría, ¿qué tipo de liderazgo te gusta a ti? Aquí se aplica, Dios mío, a tanto, ¿verdad? ¿Qué tipo de padre eres? La gente nos sigue, porque ahí viene mi papá contentos o la gente tiembla. Voy a volver al punto profético, porque es Jesús el profeta por excelencia. Por eso este programa es doctrina apostólica, porque aprendemos el estilo de vida como cristianos frente a un ministro de este tipo, pero también un ministro de este tipo profético debería agarrar su ministerio. Y ahí está el molde. Aquí está infalible, porque es Cristo Jesús. Ahora, acompáñeme a Juan, capítulo 2, en el verso 23. Dice aquí, acompáñeme, cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacían. Oiga, pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, que es sabio el Señor, ¿verdad? Porque conocía a todos. Mire el profeta, mire el corazón profético. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermano, sabe, le voy a decir algo de algo que esto es tan importante, y aquí aprende uno, y no se vaya a molestar, por favor, porque esto me serviría a mí hasta con los pastores, porque dice, cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él por los milagros que hacía, por las señales que hacía, pero oiga, mira al Señor, pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos, ¿sabe por qué? Porque los mismos que le dijeron, Osana, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, se quitaron sus mantos, a los días estaban crucifícale, crucifícale, él conocía el corazón de ellos, y noten que el Juan 2 dice, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Ah, hermano, oiga, le voy a decir algo, el verdadero ministerio profético sí que es tremendo, conoce el corazón del hombre, sin que nadie le diga nada, entonces, ¿sabe qué? Es tremendo. Jesús, el profeta por excelencia, no necesita el historial de la gente. Aquí sí, mis amigos médicos, Dios los bendiga, les ganó el Señor. No necesita historial de las personas. Qué tremendo, ¿verdad? No necesita historial de las personas, no anda preguntando, venga para acá, hermana, y ¿cómo ha estado? ¿Y quién eran sus ancestros? ¿Y por dónde vive? ¿Y qué se ha hecho? ¿Y por qué tiene esa cicatriz de ese lado? Va de preguntar, eso con todo respeto lo pueden hacer los psicólogos, claro, para formarse un cuadro y poder estudiar el alma, pero es que el profeta no necesita ser historiales, no necesita sacar su gaveta para ver, a ver cómo está el hombre. Mire, cuando estábamos ministrando a veces hasta teníamos file de la gente, Dios mío, que no es que sea malo, estamos ordenando porque somos, somos gente humana que tal vez no tenemos el ministerio profético, pero el profeta no necesita ir a agarrar un cajón a ver el file, lo ministramos hace tantos años, lo mira y le conoce, porque al profeta le permiten ver adentro del corazón del hombre, el verdadero profeta, el profeta Jesús por excelencia, no necesitaba historial, no le andaba preguntando a la gente qué hacía, que por qué era, que de dónde venía, fíjese que hay algo que me llama a mí la atención, porque entonces el profeta tiene unos ojos que son como rayos X, no necesita historial, ustedes que profetizan, háganse un favor a ustedes mismos, dejen de estar preguntando a la gente, oiga esto, y si alguien lo sabe, por ejemplo, que fuera en la iglesia, que me lo venga a contar, fíjese hermano, que aquel que profetiza anda preguntando, con quién veniste, veniste con con alguien que tiene problemas de la bebida, entonces así dice el señor pueblo mío, en medio de nosotros hay alguien que padece la bebida, Dios lo va a sanar, que pase adelante, fraude, estás jugando con el alma, eso no es así, el verdadero profeta Jesús, el profeta por excelencia, no necesita historial de las personas, si sólo viéndolo sabe de él, me parece que eres profeta, fíjate que en Lucas 24 19, entonces le dijo qué cosas, yo le dijeron las referentes a Jesús el nazareno, que fue un profeta poderoso en obra, y en palabra, delante de Dios, y delante de todo el pueblo, como el tiempo me avanza, mire, cuanto yo quiero que el tiempo me esté más conmigo, pero voy a llevarlo aquí algo más, porque entonces dice, número 5, aquí que el profeta Jesús era poderoso en obra y en palabra, no sólo en obra, sino también en palabra, no sólo delante de Dios, sino también era poderoso delante de Dios y delante de todo el mundo, entonces yo creo que es obras y poder, obras y palabra, dice verdad, obras y palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo, le voy a decir algo, hay un riesgo que se corren con los profetas, yo hace mucho tiempo conocí un profeta que lo respeto, yo sé que es de Dios, pero tal vez debería de notar algo que de pronto está en la escritura, porque yo lo vi y era un profeta genuino, no, no, puedo decir que no sea profeta, pero recibía tanta visitación sobrenatural, que entre sus comentarios estaba, yo no quiero saber ya de la palabra, de qué me sirve leer la palabra, si a mí me visitan ángeles, cuidado, cuidado, porque Jesús era poderoso en obras, pero también en palabra, no descuides la palabra, en uno de los programas que vamos a grabar más adelante, te prometo que te voy a hablar de cómo Dios trabaja con los labios proféticos y te vas a dar cuenta que hay uno que se tiene que comer el rollo, pero eso será en otra oportunidad, quiero llevarte a esto, porque el tiempo me está avanzando, cuando se ve a Jesús como el profeta por excelencia, fíjense que en Juan 6 61 dice, pero Jesús sabiendo en su interior, mira el profeta, sabiendo en su interior, que sus discípulos murmuraban, por eso les dijo esto se escandaliza, Juan 6 62, pues que si veras al hijo del hombre ascender a donde estaba, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero lo que me llama la atención, si usted baja sus ojitos en su casa, al verso 64 de Juan 6, dice pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús desde el principio, oiga, conocía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, hermano, qué cosa esta, porque entonces aquí hay algo que me llama la atención, Jesús no perdió su visión por eso, quiere decir que la revelación no te afecta a la visión y aquí también puedo poner algo yo más, algo puedo poner como ética, fíjese que entonces aquí, que tuvo revelación, que los que le seguían murmuraban de él, yo soy pastor y alguna vez los líderes cercanos han murmurado y uno lo sabe, hermano, pero note que la revelación de lo que sucedió no le estorbó la visión, él siguió la revelación al verdadero profeta, no, la revelación no lo saca, no le, no lo desubica de la visión, no le, no lo saca de la visión, lo voy a poner aquí, no lo saca de la visión, note que es que me queda poquito aquí para poder escribir, pero Dios santo, el Señor sabía que en medio de su liderazgo, sabía quiénes murmuraban de él, y oiga, y quién lo iba a traicionar y no por eso lo desnudó, porque su revelación, su dotación que le había dado era cubrir, no desnudar, y entonces, Dios mío, el tiempo me avanza rápidamente, y no me va a alcanzar ahí ponerlo, tal vez allá lo voy a poner por otro lado, pero note entonces que la revelación que él tiene, el que sabe no le va a quitar su visión de seguir haciendo el bien, aunque sepa que otros le están tratando de hacer el mal, ¿sabe qué? Aquí tendría que poner yo número siete, tiene ética, porque cuando Jesús está en medio de la Santa Cena dice, uno de vosotros me va a traicionar, ¿acaso Jesús no sabía quién era? Jesús sabía quién era, sabía que era Judas, pero no le dijo, ¿saben qué? a todos ustedes, Judas me va a traicionar, entonces tiene ética, note entonces, note entonces, número siete, aquí ya casi sin mucho espacio, tiene ética, ¿qué significa eso, pastor? Que el que es profeta, aunque tú sepas, por ejemplo, que esta lámpara, que tepificar a alguien ahí, no le va a decir delante a todos, el Señor me mostró que tú estás en adulterio, y la señora sentada allá, le destruyó el hogar, aunque usted lo sepa como profeta, háblele aparte, vaya a decirle hermano, Dios me mostró, como tú quieras tomarlo, pero Dios a mí me mostró que tú estás en adulterio, si no te sirve mi palabra, tírala, pero si Dios me mostró, tienes que hacer algo porque Dios me lo mostró, para que tú te, para alguna manera, te reconcilies, si el profeta tiene ética, me parece que es un profeta por excelencia como Jesús, pero no podemos decir, por favor, a la hermana de la blusa, María allá atrás, que venga, la de zapatos negros, sí, la que le está fallando al Señor, o imagínese en un lugar en la televisión, la que se robó cinco mil pesos del banco, Dios mío, yo creo que esas no son la manera, eso no es tener ética, y un verdadero profeta de Dios tiene que tener ética, como Jesús tuvo. Fíjese que, estoy terminando ya aquí, pero, en Juan capítulo trece, verso uno, dice, antes de la fiesta de la Pascua, yo sé que en estos programas, corre, le doy la pura, la pura esencia, pero habría muchas cosas más que decir, pero, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, pero me llamó la atención, que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, entonces, déjeme poner aquí, nunca lo he utilizado así, ocho, conoce los tiempos, conoce los tiempos, es que tendríamos que cambiar, ya mire, yo sé que, con toda esta enseñanza, vamos a llevar a la gente a una tremenda realidad, de que entienda algo, viene el tiempo que ustedes, los que Dios llame como profetas, hasta del gobierno lo van a llamar, porque ustedes van a conocer los tiempos, ya no va a haber aquel, aquel llamar psíquicos, aquel llamar gente de las tinieblas, no, a los profetas de Dios los van a llamar, imagínese usted, déjeme que me echo mi traguito aquí de té, imagínese usted profetas en la puerta de la iglesia, de servidores, los que dan la bienvenida, imaginémonos un ratito, cómo sería tener a un profeta, pero, pero un profeta con estos rasgos, en tenerlo en la puerta de la iglesia, ¿a dónde quiero llevarlo? imagínese, está el profeta, y se acerca usted, hermano, buena noche, Dios le bendiga, dice el Señor, que usted viene a reconciliarse, ¿quiere que haremos por usted? ¿por qué sabe? ¿el Señor me lo mostró? Sí, por favor, oren por mí, hermano, qué bello, desde, ve usted, que viene la señora por allá, hermano, Dios la bendiga, usted viene por sanidad, ¿verdad? ¿qué, qué, hermano, qué lindo sería tener, eso es lo que tenemos que recuperar en las iglesias? Imagínese que viene alguien, hey, hey, ¿de dónde vienes ahorita? ¿por qué dejaste el paquete de cigarros allá guardado en el carro? Dios te quiere liberar de eso, hermano, eso es lo que tenemos que, nosotros que buscar, imagínese tener profetas que conocen, hermano, que conocen cuáles son las características de Jesús como profeta por excelencia, el profeta por excelencia tiene estos rasgos, conoce los tiempos, hermano, dice el Señor, es tiempo de que te vayas ya, hermano, dice el Señor, tu ministerio es ahora, si lo dejas pasar ahorita, otro lo va a tomar, a saber a quién, porque ya sabe que cuando uno es pastor, en parte habla y en parte profetiza, a saber a quién le está hablando el Señor, note que esto es, esto es algo hermoso y lamentablemente y el tiempo en la televisión se corre tan rápido, pero, pero yo creo que, cómo sería que los profetas, hermano, pudieran llegar, lastimosamente ya el tiempo me llegó y tengo que casi que abandonar aquí, pero, pero usted se da cuenta cómo funcionan los ministerios, cómo al apóstol, sabe qué, se le nota la que tiene una visión, ya trae la visión para desarrollarla, al pastor, cómo le da de alimento a las ovejas, el pastor apacienta las ovejas, el evangelista, yo vi aquí, hicimos una proclamación por el año de la paz y ve a los evangelistas, las almas y el amor a las almas, eso es lo que tiene el evangelista. Al maestro, ¿sabe qué se le ve? Que lo difícil lo hace fácil, que no tiene que utilizar grandes palabras para darse a entender y que con un fácil ejemplo todo se entiende, pero el profeta, por excelencia, él mira el corazón. Oh, hermano, bueno, yo creo que voy a cerrar con uno, voy a cerrar con uno, ya me pasé un minuto, pero voy a pasar, voy a cerrar con este, Juan 18 4, Jesús pues sabiendo todo lo que había, todo lo que le iba a sobrevenir, salió y le dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús el nazareno, él les dijo, yo soy, y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir. Hay algo que me interesa aquí, yo no veo que diga, y Jesús, entrando en trance, empezó a vibrar, las manos le empezaron a sonar, hasta a mí me suena aquí el marcador, el marcador empezó a vibrar, y estando en trance empezó a decir, mire, el verdadero profeta no tiene que entrar en trances, esas son escuelas que nos han traído a saber de qué lugar, entonces lo voy a poner aquí en otro colorcito, le estoy enseñando mis marcadores nuevos también, verdad, le estoy enseñando aquí mis marcadores nuevos, entonces, no necesita estar en trance, no está en trance, para saber lo que le vamos a sobrevenir, no está en trance, se lo puse para que no se nos dificulte verlo, hoy, para mí, mire, esta enseñanza para mí, hay de lo más hermosa que hay, porque hoy, estoy hablando del ministerio profético, en estos días, en este canal, en este programa que es Doctrina Apostólica, pero voy a cerrar, y quiero que me acompañen las cámaras aquí, que vengan conmigo para que podamos cerrar, qué mejor que estudiar, a quién podemos poner para que nos enseñe sobre lo que es profético, a Jesús, sus actitudes, y por eso, número uno, discernimiento de espíritus, conocer las cepas de espíritus, si conoces a Elías, rápido, vas a conocer a todos los Juanes del Bautista, porque son de la misma cepa, el profeta, por excelencia, perdona, no anda condenando a la gente, si tú miras uno que se dice profeta, que sólo trae condenación, Dios mío, cualquier cosa puede ser menos profeta, después de la administración, produce paz, cuatro, no necesita historial de la gente, no necesita estar preguntando, él conoce el corazón, eso es lo que Dios le dio, no, no tiene, mire, me voy a adelantar, no tiene que estar en trance para eso, no tiene, espérez, hermano, voy a ver, no, hermano, el si sabe, sabe, si no sabe, no sabe, otra cosa, no tienen siempre el don para poderlo tener siempre, yo creo que el profeta debería entender algo, el profeta debería entender como aquel hombre que yo conocí, que es un profeta de Olanchito, que le mando un abrazo si algún día nos mira, que él conoce tanto y es un profeta de Dios que tiene muchas características de estas, yo considero que es un profeta, y de pronto le decían, hermano, ¿qué tiene usted para mí? Porque la gente cae en el error de buscarlos como que fueran, hermano, agoreros, y entonces ¿sabe qué dice él? Ah, lo que tengo para ti es un dulce, porque la gente cree, y mire, mal el que lo está haciendo de inventarse cosas, y peor el que busca como que fueran agoreros, creo que la iglesia tiene que entender que es una unción que Dios da en un momento, pero tienen que tener obras y palabra, yo oí una vez a un profeta que yo estimo mucho, que dijo, yo ya me cansé de tanta palabra, yo quiero visitación angélica, está bien, pero el señor, el profeta por excelencia Jesús, tenía obras y palabra, aunque conocía a quien murmuraba de él, la revelación no lo destanteaba, él seguía con su visión, tenía ética y conoce los tiempos, para mí ha sido una bendición este programa, porque mire, el que reparte se lleva la mejor parte, y yo creo que hoy pudimos poner algunos parámetros que nos van a servir para conocer cómo se desarrolla un verdadero ministerio profético, que Dios lo bendiga, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Doctrina Apostólica, para nosotros ha sido una bendición por estar con ustedes, así que hasta la próxima, nuestro horario es siempre aquí a las seis de la tarde, así que siempre lo esperamos, un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga.